Tras pasar fronteras, han llegado los grandes maestros como Poncho Zuleta, Jorge Oñate, Dios me decía, para el cual pido un fuerte aplauso para los padres de nosotros, la música va llenando, a ver, con mucho respeto, muchas gracias. Que aquí en la tierra todos somos iguales, aquí no hay clase social que valga porque el día que Dios nos haga el llamado, todos vamos para el mismo hueco, todos. Entonces tenemos que portarnos bien, ser buena gente, ser bacano, rico, pobre, como sea, hablarle a todo el mundo. Para todos ustedes esto que dice así, a ver. De Diego Gaza esto que dice. ¡Ay mi gente! ¡Hay que amar! ¡Hay que amar! ¡Y perdonar! ¡Eso! ¡Ay déjame decirte que! Has cambiado mi mundo y todo lo has cambiado, porque no me dio muy bien, es cosa del amor, porque un día mi corazón, alguien se le cree, pero lo volvió a ver, no volvió a creer, y todo se nubiló, y el sol se me quedó. ¡Duro! ¡Ay pero al fin! Como yo soñaba, pero al fin llegaste tú, y me convertí en mi emoción, en la cosquitina de la luz. ¡Que lo escuche Martín en el cielo! ¡Bien fuerte! ¡Duro! ¡Ay pero todo eso cambió, gracias a Dios, pero al fin llegaste tú, y me convertí en mi ilusión, en la cosquitina de la emoción, como yo soñaba. ¡Ay! ¡Ay mi gente! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Ay compadre Martín! ¡Cuánto te recordamos y te queremos! ¡Gracias! ¡Gracias! Así como están esos celulares allá prendidos, así quiero ver toda esta plaza, pa' págame las luces por favor, pa' que Martín sepa que lo queremos, todo el mundo con los celulares así, todo el mundo, vamos vamos, todo el mundo, eso así, así pa' que se vea esta plaza bonita, eso, pa' que Martín sepa que lo queremos, que lo queremos, compadre, te queremos compadre, te queremos, te queremos. ¡Fortamos! 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 ¡Adiós! ¡Señor! 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 De toda esta gente bonita que se encuentra aquí esta noche Quiero pedir para que Dios proteja a su familia A la gente que tienen en su casa A sus seres queridos Que los proteja siempre Que los proteja, que los proteja, que los proteja Como dice Calabar Ay, desde que llegaste tú Nunca me había sentido tan enamorado Yo no sé qué es lo que tienes tú Que yo no sé vivir si no estoy a tu lado Dime, dime cómo hacer Todo lo que haces por mí Tú eres la única mujer Que no me hace bien Que no me hace sufrir Que a mí me hace feliz Ay, pero al fin A ponerme loco el corazón Como yo soñaba Pero al fin llegaste tú Y te he convertido en mi ilusión En la cosquillita la emoción Que enloquece mi alma Ahí donde estaba Que hace rato te necesitaba Hace rato me dolía el alma Pero todo eso cambió Gracias a Cristo Pero al fin llegaste tú Y te he convertido en mi ilusión En la cosquillita la emoción Como yo soñaba Como yo soñaba Como yo soñaba El aplauso para Martín Bien fuerte para Martín Eso Eso, 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 eso Morán San Más 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 Gracias.